LH, la bro Tu te ves buena, opera o no opera Te pusiste culo y te estás de más Tu no tienes pierna y eso se ve mal Tu amiga no te han dicho que eso te aplasta ese culo Culo, culo, flate ese culo Culo, culo y al flate ese culo Culo, culo y DJ dale pulo Culo, culo, flate ese culo Culo, culo y al flate ese culo Culo, culo, flate ese culo Culo, culo y DJ dale pulo, pulo, pulo En la calle están diciendo que tú eres una poquitita Culo grande y una pierna flaquita Eres máxima, es la máxima, tú eres bien bonita Eres un combo agrandado y con piernas papas fritas Te está buena, sí, culo, nací Teto, nací y la pierna, culo, culo, nací Teto, nací y la pierna pa' cuando me jode Culo, 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 flate ese culo Culo, culo y al flate ese culo Culo, culo y DJ dale pulo Culo, culo, pulo, flate ese culo Culo, culo y al flate ese culo Culo, culo, pulo, flate ese culo Culo, culo, y DJ dale pulo, pulo, pulo Tú estás buena, sí, culona, sí Te tona, sí, y la pierna, oh Culona, sí, te tona, sí Y la pierna, pa' cuando mejor Silver Family Silver Family Silver Family Silver Family Silver Family